Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Linda Sol, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente y hoy tengo un video muy especial para ti. Quiero compartirte un mensaje para este día tan especial que es el 11.11. Detrás de la numerología hay mucho conocimiento, la numerología es una forma también de reconectarnos con nuestra esencia y es importante primero que sepas que la energía de hoy no nos habla del futuro. La energía de hoy es una energía que nosotros la podemos tomar y usar a nuestro favor sabiendo de qué se trata, sabiendo cuál es el mensaje de este portal o simplemente podemos dejarla pasar. Para el mensaje de hoy me he conectado con Los Ángeles, con mis guías, ya desde hace algún tiempo he estado trabajando con ellos, sintonizándome con ellos. Esta es una conexión que yo he sentido desde hace muchos años, pero la verdad es que no me había tomado el tiempo y el trabajo de fortalecerla. Y bueno, desde hace algún tiempo atrás estoy mucho más conectada con ellos y bueno, aprovecho este pequeño espacio antes de contarte el mensaje para este portal, que ellos están ahí. Los Ángeles, tus guías, tu familia de luz, los maestros de luz que te acompañan están ahí. Y esa es la asistencia divina, una asistencia que siempre tenemos disponible, siempre está ahí. Solamente que a veces las ilusiones de la mente no nos dejan conectarnos, ¿no? Pero ese puente y esas señales están por todas partes y bueno, la numerología es una forma que nuestros guías tienen para conectarse y para comunicarse con nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar con el mensaje para este portal, para este día. También es importante que sepas que todos los días en realidad son un portal. Todos los días tienen esa semilla y esa posibilidad de despertarnos, de conectarnos al corazón, de expandir nuestra luz, de recordar quiénes somos. Eso es un portal y esa oportunidad la tenemos todos los días. Entonces, hoy simplemente esa energía está un poco más disponible para nosotros porque tiene la frecuencia, este día tiene la frecuencia del número maestro 11, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje de hoy no tiene que ver con un ejercicio, es decir, no te voy a dar un ejercicio para que tú realices porque un mensaje que he estado recibiendo mucho, mucho, mucho para compartir en este tiempo es que somos co-creadores. Entonces, tenemos que parar un poquito esta cuestión de esperar todo el tiempo que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Está muy bien tener guías y maestros y también inspiración. Yo tengo mis guías que son, aparte de mis guías espirituales, son personas, son seres humanos a los que yo admiro mucho y me conecto mucho con sus mensajes y considero que son mis guías también y mis maestros aquí en esta experiencia. Pero es muy importante que aprendamos que somos seres creadores y que somos seres creativos. Esto es parte de nuestra esencia espiritual. Somos seres creadores y creativos. Entonces, tenemos que empezar a crear. El mensaje de este portal es solamente información. Es una información que quiero compartir contigo para que tú, desde ahí, puedas empezar a crear en tu vida. Así que, bueno, saqué tres cartas y la primera carta nos habla de la paz. Y es una carta hermosa que dice, no tienes que preocuparte. Y el mensaje dice que esa situación, esa circunstancia por la que tal vez estés atravesando en este momento, está siendo sostenida. Y que tú lo único que puedes hacer es incluir, introducir pensamientos de alta frecuencia. Pensamientos y emociones de alta frecuencia. Y aquí vamos nuevamente con esto de que somos seres creadores. Tú puedes crear. Tú tienes la libertad, el libre albedrío. Y eso es algo maravilloso. Todos los seres humanos tenemos esa libertad para elegir a qué queremos conectarnos. A qué frecuencia queremos conectarnos. Y desde ahí, qué pensamientos queremos crear y qué emociones queremos crear. Entonces, el primer mensaje es que ese camino hacia la paz interior empieza por el reconocimiento de que no estás en un espacio de victimismo. Y queremos ya sacarnos de ahí. O sea, de raíz. Realmente de raíz. Porque ubicarnos en un espacio de victimismo es lo que nos está impidiendo conectarnos con nuestro poder personal y con la capacidad que tenemos para elegir nuestro libre albedrío, el poder que tenemos para elegir dónde queremos poner nuestra atención y a qué frecuencias queremos conectarnos. Entonces, el mensaje dice así. Y tú estás a salvo. Y esta situación está sostenida por el orden divino y la providencia divina universal. Lo único que tienes que hacer es poner pensamientos y emociones de amor a esta situación para asegurarte que la posibilidad o el efecto o la consecuencia más elevada venga a través de ti. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta. Nosotros podemos crear. Y estamos creando a todo momento. Ya estamos creando. Solamente que estamos creando desde una parte nuestra inconsciente. Y eso es algo que también debemos saber, ¿no? Tenemos un 95% de nuestro inconsciente que es el que maneja la mayor parte de nuestra vida y tenemos solo un 5% de nuestra conciencia lúcida. Entonces, muchas cosas que estamos atrayendo a nuestra vida las estamos atrayendo desde este lugar que no conocemos muy bien, ¿no? Que es nuestro inconsciente. Pero lo bueno es que si empezamos a utilizar más nuestra conciencia para elegir conscientemente qué queremos pensar, qué queremos sentir, a dónde queremos poner nuestra intención en nuestra vida y empezamos a ser activamente co-creadores porque es un mensaje así un poco más que importante, también es un poco urgente. Urgente que empecemos a co-crear más y más y más y más y más y más y más. Porque si empezamos a ganar maestría en nuestra capacidad de co-crear, entonces eso que estamos co-creando junto al universo y junto a Dios en nuestro día a día va a ir ingresando a nuestro inconsciente, ¿no? Y vamos a ir como desterrando esa información automática e inconsciente que está moviendo nuestra vida y vamos a empezar a meter a nuestro inconsciente más de eso, más de esas decisiones conscientes que estamos tomando cada día. Es una responsabilidad, sí, y tengo que decirlo porque cuando ya eres consciente de esto realmente tienes una responsabilidad, pero también es un servicio hermoso y una oportunidad hermosa de crecer, de expandirte, de evolucionar espiritualmente, de expandir nuestra conciencia. Entonces, el primer mensaje para este portal es que vamos a soltar un poco el control sobre las situaciones, sobre lo que estemos atrayendo a nuestra vida, pero reconociendo primero que lo estamos atrayendo a nuestra vida. Vamos a soltar el control un poco respecto a esas situaciones y solamente nos vamos a enfocar en lo que nosotros estamos creando internamente. Ok, atraje esta situación, tal vez la atraje desde algún miedo, desde alguna herida, desde algo mío. La verdad es que no nos interesa tanto indagar en el inconsciente a ver por qué la atraje, ¿no? Puede ser que sí y esa a veces es un indagamiento, una reflexión que nos ayuda a conocernos, sí, pero para este portal y para este caso no nos interesa eso. Lo único que nos interesa es que si nosotros lo atrajimos, podemos armonizar esa situación y esa experiencia, podemos elevarla tomando las riendas y tomando nuestra co-creación y tomando nuestra libertad, nuestro libre albedrío y empezar a pensar y a sentir acerca de esa situación con pensamientos y emociones de alta frecuencia, de amor, de compasión, de perdón, de gratitud. Gracias, 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 gracias por esto que me está ocurriendo. Gracias, porque sé que yo lo atraje a mi vida y solo a través de la gratitud, del amor y de la compasión, que son varias cualidades que tiene nuestro espíritu, para elevar una situación y para armonizarla al orden divino. Lo más importante y el primer mensaje para este portal es, tú eres un co-creador. Tú estás creando, ya estás creando en tu vida, solamente que desde un espacio inconsciente. Puedes hacerlo con conciencia y con lucidez y ese es el primer mensaje. Bien, el segundo mensaje, juega. Aquí podemos ver que es una niña, un angelito, que está saltando ahí como en una laguna. Y es muy curioso porque esta carta ya salió en una de las lecturas anteriores, en el podcast, el último podcast que subí, de El amor, el dolor es un puente hacia el amor. Ahí salió esta carta y hoy nuevamente vuelve a salir en el presente. Y es una invitación a que nos conectemos nuevamente con la alegría. La alegría es una de las frecuencias más elevadas. Cuando nos conectamos con la alegría, con la risa, con el juego, estamos expandiendo nuestra luz, estamos elevando nuestra vibración y estamos armonizando cualquier experiencia que estemos viviendo. Entonces es importante que nos reconectemos nuevamente con el juego, con nuestro niño interior. Y si reflexionamos un poquito acerca de esto, la mirada de nuestro niño interior es una mirada curiosa y es una mirada inocente. Entonces esta inocencia nos lleva a salir del juicio, a salir de todo lo que no nos gusta, de todo lo que... Esa mirada inocente es como si estuviéramos viendo el mundo y la vida por primera vez. Y es una mirada hermosa porque tiene que ver mucho con la filosofía zen, que la filosofía zen te dice vacíate, vacíate, y vuelve a mirar la vida como si la estuvieras mirando y experimentando por primera vez. Y esa es una puerta de entrada hacia el presente. Y en el presente, solo en el presente, está la frecuencia más elevada del amor y de la paz, y de la alegría y de la compasión y tantas otras en el presente. Pero no podemos conectarnos al presente si estamos continuamente en el juicio, si estamos con el ruido mental, pero cuando jugamos y cuando disfrutamos y cuando nos reímos, salimos de la mente. Y por eso es que cuando estamos disfrutando algo, desde la alegría, el tiempo pasa volando. El tiempo no es que pase volando, sino que el tiempo ya no existe en ese momento. Y estoy en un estado continuo de presencia. Así que esta es la segunda carta, que es muy importante que volvamos a jugar. A veces la seriedad nos apaga, nos apaga, como que nos marchita. Y es importante salir un poco de esa seriedad y darnos cuenta que somos hijos de Dios. Y si no te gusta tanto esa palabra, porque solo es una palabra, es un concepto, ¿no? Dios. Cámbiala por amor, cámbiala por universo, cámbiala por luz. Es solamente un concepto, no nos apeguemos a las palabras. Vamos a ver más allá de ellas. Somos la unidad, el amor. Somos esos niños divinos y tenemos el derecho de disfrutar y de sentir placer y de jugar con alegría en esta experiencia humana. Así que ese es el segundo mensaje para este día y para este portal. Juega, juega. Permítete una carcajada, permítete reír nuevamente, permítete disfrutar. Salgamos un poco de la monotonía que a veces tenemos con nuestro trabajo, con nuestros deberes y obligaciones. Pero es muy importante y nos están diciendo que encontremos espacios para ese juego, para ese disfrute y que los vayamos trayendo a estos espacios a nuestro día a día y a nuestra vida, ¿no? Porque no se trata solamente de disfrutar cuando tenemos vacaciones. Eso es, creo que es algo muy injusto con nuestra alma. Debemos encontrar esa alegría y ese disfrute en nuestro presente cada día. Y bueno, la tercera carta es una carta que a mí siempre me sale. O sea, desde que empecé con las lecturas y a conectarme con los ángeles, es una carta que he estado ahí repitiéndose mucho. Y es un mensaje hermoso porque nos habla de las relaciones. Esta carta se llama relación. Y nos habla de que la relación más importante que en este momento, en este tiempo, en este punto de tu camino álmico, la más importante es con el amor o con Dios, como quiera que lo llames, con tu ser superior, con esa sabiduría que hay en ti, con tu intuición. Y bueno, esto nos habla del camino espiritual, ¿no? Que es un trabajo interno. Pero que esa es la primera relación. Y que de esa relación, tu vida se va a armonizar. Y tus otras relaciones también se van a sanar. Pero también nos habla de una nueva forma de relacionarnos con el otro. A veces en el camino espiritual creemos que estamos solos, ¿no? Y bueno, a mí me ha pasado mucho esto porque yo ya en sí, mi naturaleza, mi esencia, mis colores, ya son un poco de ser un poco hermitaña. Bueno, tal vez porque soy muy sensible y necesito realmente mis espacios de soledad para recargarme, para nutrirme. Pero también son en mis espacios de soledad donde medito, donde hago mis prácticas, donde escribo, donde bajo información, donde me conecto con la magia de la vida. Así que la primera relación es contigo, es con Dios, es volver a reconectarte con tu espiritualidad, con tu esencia espiritual. Y si ya la tienes y si ya estás en un camino espiritual, que seguramente sí, por eso estás aquí. Es una oportunidad de darnos cuenta que podemos relacionarnos con el otro desde otro lugar. Que nuestras relaciones pueden ser una oportunidad divina para expandir ese trabajo de luz. Es un poco salir de la creencia que el camino espiritual es algo muy individual. Es momento de compartirlo con el otro. Tal vez si estamos en pareja, de contarle a nuestra pareja que hay este camino, que es un camino realmente de infinitas posibilidades. Es un camino, el camino espiritual es un camino donde no hay limitación. Hay desafíos, sí, pero los desafíos son oportunidades divinas para nuestro crecimiento. Entonces no hay nada que nos esté limitando, todo se vuelve una oportunidad. Este es el camino espiritual. Y hace algún tiempo escuché, creo que este es un verso o una frase sacada de la Biblia, me parece, no estoy segura, de que al cielo, uy, de que al cielo se entra de dos en dos. Y a mí me pareció hermoso. De hecho, cuando yo escuché esa frase, me dieron ganas de llorar, porque dije, qué hermoso. O sea, esto nos habla de la comunión con el otro, de volver a ser uno, de unificarnos, de no creer que él está allá y yo, porque tengo mi camino espiritual, estoy aquí. No. Puedo empezar a llevar este conocimiento y esta luz a mis relaciones, pero la primera relación es con el amor, es con la unidad, es con Dios, es con tu ser superior, con tu esencia. Esa es la primera. También nos habla de que ahora, desde este portal 1111 y el tiempo que venga, es una muy, muy, muy buena y linda oportunidad para crear nuevas relaciones, que de hecho van a surgir y van a llegar. Que estés abierta, que estés abierto a esos nuevos encuentros, a esas nuevas relaciones, no necesariamente tiene que ser de pareja, pero nuevos proyectos, nuevos amigos, nuevas alianzas, que estés abierto y que estés abierta y que elijas siempre esa amistad que vibre contigo, que esté en esa frecuencia para que tú puedas realmente abrirte y compartir. Así que una carta muy linda también, relaciones. Bueno, así que las tres cartas vamos a repasar un poquito el mensaje. Recuerda tomar esta información, integrarla, integrar lo que vibre contigo para crear. Hoy marco un nuevo ciclo, lo siento, lo he sentido así. Hace un ratito hice una meditación para las personas de la membresía, hicimos un trabajo súper profundo, hermoso. Así que realmente la energía de este día está para aprovecharla y para co-crear, co-crear junto al universo. La primera carta no tienes nada de qué preocuparte, pero es necesario que sepas que tienes la libertad para conectarte a la frecuencia que tú quieres y empezar a pensar, sentir y actuar en coherencia con esa frecuencia que tú eliges cada día. ¿Sí? Una frecuencia de amor, una frecuencia de paz para que todas tus experiencias y relaciones y circunstancias se puedan armonizar. La segunda, tenemos que jugar. Jugar, jugar la alegría. La alegría es una cualidad espiritual muy elevada que nos saca del pasado, nos saca del futuro, nos conecta al presente y en el presente está la vida. Vuelve a jugar, reconectate con tu niña, con tu niño interior. ¿Cómo? Esto te lo dejo a ti porque tú ya sabes. Tú ya sabes y es momento de que te conectes con tu intuición y con tu propia maestría. Juega, es momento de jugar. Y la última, la relación. La relación con tu esencia es la primera y de ahí todo se va a armonizar y lo vas a ver y es que es la frase tan cliché y tan famosa, ¿no? Cuando yo cambio, todo a mi alrededor cambia. Pero también es una oportunidad de unificarte al otro en este crecimiento espiritual que estás viviendo. No estás solo, no estás sola. El camino espiritual no tiene por qué ser un camino solitario. Es momento de unificarte al otro en este crecimiento y en este camino. Así que, ¡guau! ¡Qué mensaje tan bonito! Estoy muy agradecida por poder compartirte este mensaje. Espero que te sirva, que haya resonado con tu corazón, que puedas ponerte en un espacio de creación porque eso es lo que eres y eso es lo que somos, seres creativos. Te mando un beso, un abrazo muy grande. Me encantaría que me dejes un comentario, que me cuentes cómo recibiste esta información y también cuál va a ser tu nueva creación. ¿Qué es lo que tú quieres co-crear en tu vida desde este momento? Tómalo como un nuevo inicio, ¿no? Como una ventana que hoy tenemos con esta energía tan poderosa. ¿Qué es lo que quieres co-crear en tu vida desde hoy? Te mando un beso, un abrazo muy grande. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Namasté. Amén.